bien 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 pero lo voy a tener que dejar igual porque me van a terminar este hola chicos y chicas bienvenidos a mi canal una vez más espero que estén muy bien hoy les traigo la continuación de las partidas del último vídeo que subí aprovecho la oportunidad para agradecer porque en 24 horas llegó a las 3000 vistas lo cual para las vistas que yo promedio es una locura así que mil millones de gracias y bienvenidos a los nuevos que se han unido al canal y bueno lo que estamos haciendo en el vídeo original es jugar con dos perds sin ningún lado las percas más chavales son barbaco y chile terror contagioso la estrategia es básica vamos a buscar es lugar cuando sea la posibilidad y si no cuando vemos que te lo conté que se nos activa colgamos para ver el aura con barbaco y chile porque sólo dos per porque ninguna dom esto lo muchas veces para aumentar la exigencia y acelerar la toma decisiones y exigirme para ser mucho más preciso esto me ayuda generalmente cuando vemos algún tormento entonces nada espero que les guste las partidas vamos derechito a verlas bien estamos en desguace desguace auto heaven el mapa lo han tirado ellos y mentira ofrenda para salir juntos así que tenemos que arrancar rapidito rápido vamos a intentar localizar lo más pronto posible algún perdiente lo bueno es que este mapa para hacer desguace es la variante más chica y tiene muchísima visión así que es un lindo mapa para nors bien para canada a ver calculo que van a estar el motor está ahora y aquí hay dos super videntes así que podría bailar a la persecución cuando hay y volver vamos a intentarlo a ver a ver acá están cerquita cerquita igual me quedó el jonah por acá no estaba mala idea tendría que haber apuntado mi blink más a la izquierda al motor lo voy a amagar dos hits muy cerquita pero erramos también me están avanzando por acá tenemos los tres de siempre creo que la que me falta es mi caela a ver acá buen movimiento eh ojitos que me han mostrado que se mueven bien salto ventana pero yo irnos reparando en este motor voy a intentar sorprenderlo no lo sorprendiera jonah dejó el motor sin saber que yo iba a blinquear para ahí bastante atentos primer hit arranque partida complicado no les voy a mentir bien primera baja tengo un terror contagioso activo por qué corren lo que wow wow que bien que juegan ojito eh ojito porque ahí está creo que es mi cala ojito porque es un arranque partida muy difícil me han mostrado a mi caela no la he visto pero me han mostrado que juegan muy bien al menos los primeros tres turistas me han mostrado cosas interesantes una con barbacoa acá al fondo está mi caela no puede subir tú tenés bendición eh doy sigue estando herido así que calculo que se va a estar curando acá hay marcas mi caela a ver que tiene mi caela ya descolgaron a jonah primer hit fácil segundo motor que cae con un huelgue pero eso no me importa mi chungo bien mal chungo al piso bien la mi caela no juego tan bien están curándose en sota no vamos a deslugear kill gratis no sé si el jonah salió eh igual vamos a meter chase con este juega muy bien eh bien lo tiramos rápido esta vez eh jonah sigue en el sota no ojito acá porque hay dos en el piso se terminó de curar pero lo herimos pero si es silenciosa ay quería pasar la colina a ver se tira tenemos dos en el piso que da solo doida así que si podemos concretar esta chase sería genial saltó que raro ya se levantó uno uy una vuelta si buena mague no quería blinker ahí claramente eh posiblemente tenga que dropearlo bien ya se levantó y se curó interesante posible irrompible porque también la mi caela se levantó es decir que el Dwight está en la otra punta baita ventana no la baita volvió a saltar le peor uno acá otro a la derecha creo que voy a sacar el totem para que no se receteen a ver a ver concentración concentración mi caela por acá Dwight ahí pero vamos por mi caela voy a intentar sorprenderla reaccionó bien de hecho bien muy atenta no se confió no se confió porque yo no la estaba mirando bien nuevamente calculo que se van a ir a levantar al esluviado así que ya ya dos bien blinqué un poquito a la izquierda para no pegarle a Dwight que está sano a ver ahora si podemos concretar con este piso ya están levantando nuevamente seguimos eso esluviando Dwight ya se me fue vamos a tomar el cuelgue la verdad que están muy sincronizados va a ser muy difícil esluviarlos a los cuatro ya les diría que es imposible entonces nada vamos a ir aprovechando un poquito los cuelgues calculo que ahora van a levantar a Yona que estás tú viendo ahí corriendo parece que no Mikala activó totem de bendición nuevamente vuelve sigue corriendo que viendo hay que viendo hay muy sólido Mikala ya descolgó por ende ahora si me van a levantar a Yona vamos a intentar evitarlo ahí lo voy a Yona puedo ir por el blink pero este está a un toque me conviene tomar el cuelgue ya que ya lo colgamos en el sótano es decir que este va a ser su segundo cuelgue y como viene la mano hay que aprovechar porque viene difícil muy sincronizado muy bien en el blink igual a ver Mikala por acá acá está exacto ¿llego? wow llego podría colgarlo pero vamos a seguir esluviando voy a intentar bikearle no bombeó mi amague y ahora vuelve que bien que bien blink difícil lo logramos serir es colgaron eso quiere decir que lo van a ir a levantar pero no me intentaron me metí de chusco lo biteamos perfecto no sé como lo no sé que movimiento hizo ahí fue raro pensé que le pegaba and lucky dropeamos esto va a implicar que dropee muchas chase porque si no a ver venimos a Dwight tenemos a todos heridos lo veo a Dwight vuelve tira chungo bien piso se está curando tengo Mikala acá por acá creo que está el totem una izquierda se está curando tengo que pegarle rápido no ya se curó bien 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 fíjense que tardó muy poco me dice que no sí 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 Dwight bien primer cual que con Dwight no puedo errar un blink la verdad que si erra un blink se cura es así el nivel de exigencia entonces acá terminó en el motor ojito porque acá me parece que está Jonah y si está Jonah eso quiere decir que lo podemos matar ¿dónde está Jonah querido? acá bien tiene sprint Jonah no sé que tiene sprint pero bueno no le habíamos visto chungo así que tiene sentido vamos a intentar agarrarlo a la derecha vi el otro superviviente acá hay dos pero quiero Jonah claramente sigo corriendo así que a ver vamos a intentar prexión nice no pensé que iba a ser tan buena aparte ya estaba caminando para perder me entiendo he trabado esta zona es medio rara como me he trabado bastante en especial acá bien buena otra vez he trabado ahora calculo que lo van a venir a tanquear si son premades lo van a venir a defender vamos a ver acá está la defensa otra vez me he trabado tira palet a ver necesito terminar esta persecución ahora mismo dos blinks si o si ahora palet nice tenía miedo de que me haga el reverse palet buenísima el otro ya estaba saltando el palet ya como vení vení pero no no amigo vamos a colgar por acá matamos a Jonah quedan dos motores ese motor del que está lejos ni lo vamos a defender estoy acá con resiliencia se curó justito estaba reparando herido con resiliencia para el aumento de velocidad a mi derecha a mi izquierda perdón me están reparando así que vamos a tener que meter presión ahí de hecho hay dos quita acá tengo dos motores muy avanzados muy avanzados así que tengo que ser muy preciso acá está el totem de bendición lo vamos a sacar creo que el que está ahí es Dwight sí Dwight me terminó en el motor bien ese motor se me va a reparar ahí nomás nice ahí tiró un chungo ahí tiró un chungo bien bien pero lo voy a tener que dejar igual porque me van a terminar este toma qué estrés esta partida está a nada ese motor a nada buen chungo de vuelta al motor acá está no sigo reparando sino que se vino a curar a ver no llego ya se curó Dwight es que es una locura se me cura muy rápido amaga no me hago el pallet salto pensé que amagar y Dwight ya me está reparando en el motor por ende nuevamente dropeamos tengo que jugar agresivo acá porque ese motor ya es indefendible ya está es ahora nunca nice uno en el motor y uno ahí a ver me cae la hit me lo va a reparar eh adrenalina no hay adrenalina y el otro se está curando uh a ver se curó se curó pero sé dónde está hit no hizo recovery toma al piso y ahora hay que cuidado no vamos a decir nada porque puede haber irrompible eh rapido al gancho Dwight no se levanta así que irrompible no va a tener me queda solo Micaela uh parece que no no porque se está arrastrando si tuviese irrompible estaría haciendo recovery no puedo creer que la hayamos ganado GG ay me duele la espalda después de esa partida terrible presión que vi en los supervientes la verdad terrible partida se vamos a colgar y vamos a buscar a Micaela bien Micaela Micaela anda por acá si no me equivoco la velocidad con la que se recuperaron lo bien que me loopearon la ganamos en un solo detalle que jugamos bien porque si no mamita se nos iba oh terminó me puedo relajar me puedo relajar si si fue el play no más buenísima partida con exigencia porque eran muy buenos supervientes se notaba que jugaban bien que evito el 4% por favor ahora no bien y ahora si 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 fue el play no más ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!